Me da un pedazo, güey. Ni a verga hierro, güey. Ey, ¿quién se llevó? ¿Qué hiciste, güey? Podría hacer así el taco. ¡Fuerco! ¡Fuerco! No, pero no ha golpeado, güey. ¿Qué? Joder, la carambola crees que hubiera llegado a su toque. Puta, cabal de diez, papi. Puta, ya está llegado, papi. Bien, el dedo... ¡Fuerco! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.